¡Hola chicos, chicas! ¿Qué tal? Bueno, hoy nos vamos a reciclar unos pendientes con un collar viejo. Vamos a reciclar unos pendientes. Yo tengo estos aros que eran en color dorado. Eran, porque ya no es dorado. Va a ráfagas, como yo digo. Uno está plata, mitad plata, mitad dorado, y tampoco está feo. Se la ha ido el brillo y está mal. Entonces, no los vamos a tirar, porque podemos darle otra oportunidad. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a coger y los vamos a hacer con estas cuendas de collar. Un collar viejo que teníamos. Vamos a reciclarla y vamos a ponerla en los aros. Y la vamos a poner así, tal cual está así. O sea, digamos, en este sentido del color. Pero claro, tenemos que coger y quitar todos los alambres que van en las cuendas. Y esto pues sí nos va a llevar un poco de trabajo. Pero bueno, es muy fácil. ¿Veis? Es súper fácil. Así lo tenemos que hacer, pues con todas. ¿Veis? Pues así las vamos sacando todas y las vamos dejando preparadas para ir reciclándolas. Pues una vez que ya la hemos desarmado, vamos a empezar a ir metiendo una de cada color. He cambiado esta en cristal por las blancas, porque parece que me gusta más la combinación blanco y amarillo. Y ya pues esto es muy sencillo. Voy a ir poniendo hasta llenar nuestro aro. Una vez que lo hemos llenado en nuestro aro y llegamos al final, no podemos dejarlo así suelto, porque si no, cada vez que vamos a ponerlo y a quitarlo de nuestra oreja, se nos van a salir todas las bolas. Tenemos que echar aquí al final, o bien una gotica de silicona, o una gota de pegamento. De pegamento extra fuerte. Vamos a probar con el pegamento. Es simplemente una gota para eso, para que no se nos muevan las bolas. Así. Dejamos secar. Y ya tenemos nuestro varete, nuestro aro, tuneados para el verano. Porque al llevarlo durante el invierno, con el sudor, los perfumes, las colonias, se nos estropean. Pero luego para el verano lo reciclamos y nos lo hacemos como más nos guste. Así que pues nada chicas, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.